Horóscopo de Leo para hoy, 31 de agosto. Leo te sientes capaz de alcanzar cualquier meta en el trabajo y puedes hacerlo. Tendrás muchas alegrías económicas sobre ciertos negocios que tienes en marcha. No dejes que te presionen a la hora de tomar una importante decisión financiera. En estos días tendrás muy buenas relaciones familiares, disfruta el momento. Vive el presente al máximo y disfrutarás de momentos muy especiales, si quieres. Si tienes pareja las cosas marcharán a su ritmo adecuado y serán positivas. Si no tienes una relación, acércate a esa persona que te gusta, es buen momento. Trata de comer comida más sana y equilibradamente, te sentirás bien y tu salud mejorará. Vas a tener mucha energía positiva y te encontrarás muy bien, disfrútalo. Trata de relajarte si no quieres que las tensiones te perjudiquen al final. En videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.